Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo Cargando más de 500 kilos, le doy la vuelta al mundo En menos de un segundo, he creado sin laberintos y nunca me confundo Respiro dentro y fuera del agua como las bocas Soy apeba de fuego, agarro balas con la boca Mi creatividad vuela como los aviones Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones Hablo todos los idiomas y todos los abecedarios Tengo más vocabulario que cual Que el diccionario tengo visita real y la bol Pato de perro, puedo caminar a escaso sobre Clavos de hierro, soy inmune a la muerte No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte Ven conmigo a dar un paseo por el parque Porque tengo más cuentos que contarte El García Márquez por ti Todo lo que hago, no hago por ti Y es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú...